Aquí no hay un partido, aquí no hay un partido izquierdo, un partido derecho, donde estamos nosotros en estos momentos, aquí somos los que estamos defendiendo nuestra patria, nuestra tierra, y eso es lo que no entiende la gente, y eso es lo que no entiende la juventud, y esta tierra es la que nos han entregado todo lo que tenemos, nosotros perdimos, al no haberle enseñado a nuestros hijos, lo que es el trabajo, lo que es la historia, la historia que corresponde del 90 hacia atrás, o del 85 hacia atrás, nuestros abuelos, nuestros padres, nos enseñaron, Juanito, tu padre, Lalo, a nosotros nos enseñaron, qué cosa era un azahón, qué cosa era una pala, cómo se trabajaba la tierra, y eso nosotros no lo dimos a conocer, no lo enseñamos. Eso se perdió por tragos. Se perdió completamente, y eso es lo que queríamos nosotros volver nuevamente a foca cero, trabajar, trabajar de nuevo, y enseñarle a nuestros hijos, y a los jóvenes, qué cosa era realmente el pasado, lo que nosotros no enseñamos. Es que ese es el punto, el trabajo, el trabajo que nosotros partimos, el trabajo, bueno, conmigo no, bueno, yo tengo 42 años, yo todos los lunes cantaba el himno nacional, quizás mi bandera, con reballos, se cantaba, entonces, se perdió todo eso, la tecnología, la que el mundo realmente empezó a cambiar, porque tú te preocupas más, te preocupabas más de trabajar, quizás, de tener cosas materiales, y entregarle a tu hijo lo que tú no le entregaste. Pero un padre que fueron, que fueron profesionales y todo el asunto, pero me dijeron, usted quería algo, compadre, ahí hay una picota, o vayas al canal, vayas a carlama, porque usted va a ganar así, ellos me podían dar la plata, quizás, de hecho mi madre me dijo, hijo, usted quiere viajar a Santiago, imagine, o cree algo para trabajar, para que gane plata, que hice yo, mi mamá era enfermera universitaria, agarré todos los autos de los, ¿cómo se llama?, de los médicos, y lavaba afuera de mi casa, los autos de los médicos, y me hacía mi plata, y me iba a ocupar. Yo vendí manzana, fabriqué banderitas de estas también, fabriqué paletas de ping-pong, vendía las bolsas harineras de los quintales de harina de la panadería, que me las pasaba a mi papá, se le iba a vender al molino a San Pablo, ya, de donde el mundo guiré, y así, y ahorraba, y guardaba, porque había una cultura de ahorrar, tú te hacías ya, tus libretitas van con el Estado para que ahorres tu platita. ¡Gracias!